Y que tal mis amigos, como estamos el día de hoy, espero que muy bien, yo contento de poder traerles otro contenido nuevo Esta vez me estuvieron preguntando mucho acerca de como funciona la aplicación, que se debe hacer para hacer un delivery Así es que amigos si están interesados en este video recuerden suscribirse activando las campanitas de notificación para que no se pierdan mis videos Bueno me estuvieron preguntando como funciona la, que es lo que se debe hacer para hacer un delivery, cuanto gana un delivery Estas preguntas van a ser contestadas en el transcurso del video, recuerda quedarte hasta el final del video porque al finalizar sabras cuanto me hice el día de hoy En un día normal de semana, no es feriado, no es fin de semana, sino es un día entre semana Así que nada mis amigos, estamos listos para empezar, bienvenidos Bien amigos, lo que primero deben hacer es descargar la aplicación Uber Drive Una vez descargada la aplicación, tienes que seguir los pasos al pie de la letra Lo bueno de Uber es que te permite trabajar ya sea teniendo un vehículo, una motocicleta, una bicicleta o también a pie Tú vas a llenar la opción que más te convenga En mi caso voy a explicar acerca de una licencia de moto Tomamos la fotografía de nuestra licencia, en la parte delantera y trasera te pedirá fotos también de la matrícula de tu vehículo Y una foto que te tomes con la licencia, llena los pasos y espera un mensaje con la aprobación de que ya formas parte de Uber Drive En este caso, Uber Eats Una vez obtenida la aplicación, obtendrás la cuenta ya registrada con tu nombre y con tus datos Aquí podrás llevar a cabo todo lo que Uber te indica en la bandeja de entrada Pues te estará pendiente de todos los mensajes que son importantes para ti Los puntos azules te indican los lugares con mayor afluencia Cada vez que realices un viaje, se reflejará tu ganancia en la parte superior del teléfono Para iniciar en Uber Eats, tendrás que darle al botón que dice aquí Inicio Y como podrás ver amigos, te dicen que estás conectado buscando viajes Las primeras 20 entregas, no tendrás que recolectar ningún tipo de dinero Ya que los pedidos son pagados por tarjeta de crédito o de débito A partir de los 20 pedidos, ya Uber te informará que puedes recibir dinero Bueno amigos, como verán, nos toca ir para Carcelén O sea, si es por Carcelén que nos toca dejar este pedido Así que le ponemos navegar Y nos indica que estamos a unos... A unos 8 minutos, ¿no? Entonces vamos a salir hacia la Mariscal Tenemos que dar la vuelta aquí Y bueno Vamos a entregar este pedido amigos Parece que va a llover, toca ponerme el chubasquero ya mismo Y aquí hay más colegas No, disculpe, el pedido me dijo rechazado ¿Perdón? Sí, no sé, porque un pedido me generó rechazado A mí no me ha dicho nada la aplicación No, porque un pedido me salió rechazado Y recién me pasaron dejando un chau rafán Me imagino que usted tiene un chau rafán Aquí tengo un chau rafán, pollo y lomo Claro, por eso le digo Ya me pasó dejando recién un uber Porque del otro me generó rechazado Chuticas Y en este caso Bueno amigos, ya listo Bueno ya, gracias Bueno amigos Bueno amigos, en este caso voy a llamar a Uber Voy a llamar a asistencia a Uber Porque dijo que ya la habían dejado Y la había salido rechazado me dice Entonces voy a ver que me dice ¡Halo, buenas! El comenzar te está diciendo que él no va a recibir la orden Porque ya había sido rechazado anteriormente Y claro, y ya le han venido a dejar en este caso Me dijo el pedido De acuerdo José Para iniciar con el soporte por favor Brindame el número telefónico a su ciudad de tu cuenta Y si nada de esto me confirmas el número de la orden El número de la orden es 5C3AF Bueno José, brindame dos minutos de tu tiempo en línea Lo que edifico los datos de tu cuenta Ya listo, listo Bueno amigos, en este caso Miren, me tocó llamar a soporte Porque Esto es la primera vez que me pasa No sé si tienes contacto con el comentario O sea, yo le llamé Yo le llamé por teléfono a él Para indicarle que ya había llegado Pero como le digo Él me dijo así que Ya tenía el producto Ya estaba incluso comiendo el mismo pedido Que él había hecho Y que él ya le había salido La orden anterior rechazada Pues tú tienes que generar la entrega Igualmente Porque la aplicación Te estás leyendo Que tú la entregues Hay una orden del restaurante Que lograste recolectar con ese código Por lo que tienes que generar la entrega O sea, le digo que igual Tiene que recibirla Porque igual está generada su nombre Y le van igual a... Sí, pues en caso de que no esté Recibirla Igual se generará el cobro O ya se generará el cobro Ya que está en tarjeta Ah, ya dice Entonces ya me comunico Con el cliente Y le explico eso N70241 Es aquí Vamos a entregar el producto Y ya que soporte Me dijo que eso es lo que tengo que hacer En caso de que ya no quisiera Él esto Y dijera No, no, no En ese caso ya Pues nada Tengo que Tendría que disponer Este producto Como me convenga Caballero Buenas tardes ¿Cómo le va? Disculpe Tengo una entrega para Cristian Dijo que le dejé aquí Ya me comuniqué con él Le agradezco mucho Gracias Bueno, ahí como verán Puse entregado Y listo Y bueno amigos Cuando eso pase Comuníquense con soporte Como lo hice yo Para que ustedes pues No tengan un problema Eso es importante Que tengan Saldo en sus teléfonos Porque Eso los va a salvar De muchas cosas amigos Se me generó El S Como vieron Ahí como ven Se me generó 98 centavos De la entrega Porque ya Es una entrega muy cerca Entonces Eso mis amigos Bueno Vamos a continuar Eso les iba a explicar amigos Las primeras entregas Como se los digo Son con tarjeta No No puedes cobrar Las primeras 20 23 entregas Yo a partir de la Entrega 21 Comencé a recibir dinero Y bueno ¿Cómo funciona esto? Que cuando es Al inicio con tarjeta Como que no te salen Muchas carreras Pero si es de Tú sabes que la gente Pide más en efectivo En cash En money Entonces Tienes que procurar Hacer rápido Las entregas Y la lluvia Madre mía Ya les explico amigos Música 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 para que escampe me he venido a tanquear aquí la moto ya le hemos puesto full y nada amigos se hizo 3.65 como ven ahí y ahorita va a ponerme el chubasquero amigos porque que si está lloviendo pero me voy a irme a un lugar para escampar claro que estoy embarándome un poquito con el pedido pero si no me protejo me voy a enfermar bueno amigos me cogió una lluvia como vieron tuve que descansar en la gasolinera tuve que tanquear bueno no descansar más bien tuve que tanquear la moto y ponerme el chubasquero porque ahí salí enseguida claro que ahorita ya está escampando un poco ojalá el cliente a la derecha déjame ver aquí dice ramón y finalizamos cierran si quieren el este y se va acá donde dice el detalle del cliente por acá dice álvaro r no te esperen la puerta llamar llamar al collar de dejar dentro del conjunto retire y cerrar la puerta llamar al 098 aquí no queda este conjunto no pedido de álvaro tenga y que tenga buen provecho gracias bueno como ven entonces este es una entrega por un solo entregado nada más no tienes que recolectar dinero cuando te sale cuando cuando te sale que tienes que cobrar te sale mismo que es cobrar en efectivo no y ahí te sale la plaza es el verdecito te sale qué valor tienes que cobrar y un consejo es primero tiene que cobrar no si si el efectivo está completo ustedes entregan el producto eso es lo que aconseja uber bueno en este viaje me dice 1 99 total marca ya el saldo que tengo 3 con 23 amigos no es nada complicado si tienen alguna duda déjenmelo saber en los comentarios que yo estaré respondiendo cada una de sus preguntas y también haciendo un vídeo si quieren que les haga de alguna novedad a me preguntaron la mochila también cómo es esto tú tienes que adquirir tu propia mochila de preferencia búscate una que sea 100% impermeable como es esta miren como ahorita cayó la lluvia y para nada se moja adentro es totalmente impermeable por donde la mires acá tiene unas alcochonaditas para que no sea tan pesado el viaje tiene agarraderas aquí y acá y te abrochas en la parte de adelante si quieres tiene bandas luminosas no o reflectivas tiene bandas reflectivas perdón tiene bandas reflectivas como ven tanto en la parte de arriba como abajo entonces eso amigo tienes que adquirir tu maleta estas están entre 60 y 70 dólares claro que hay más económicas desde 40 he visto de 20 pero de 20 son semi impermeables y bueno depende como tú quieras amigo hay desde 25 para arriba 20 si consigues y van variando los pesos claro también el tamaño varía hay que son más pequeñas he visto en 25 40 también en 40 he visto unas pequeñas pero imagínate si te piden una pizza cómo la llevas entonces bueno ahí ya me han pedido pizza y pues si he podido llevar eso amigos bueno vamos a continuar con más y bueno vamos a seguir por más apenas llegué al condado me acuerdo creo que no esperé ni cinco minutos me cayó el pedido entonces ya ese pedido me trajo para acá ahorita me voy a regresar nuevamente para allá o sin el transcurso del recorrido me sale alguna entrega tengo que acudir no y pues siempre te busca casi lugares cerca de donde estás la aplicación no es que te manda a recoger de aquí a digamos a unos 20 minutos las entregas se han sido de 20 minutos pero más los pedidos cuando tienes que ir a recoger los productos cuando tienes que ir a recoger si son de 5 minutos lo exageradamente que he ido no entonces tienes que un consejo tienes que recorrer por los lugares que que hay así como locales de comida ahora recientemente me aprobaron la entrega de alcohol eso creo que fue a partir de que ya comencé a recibir dinero o sea a partir de las 20 entregas me llegó un mensaje que ya puedo también entregar lo que es alcohol y por no entonces eso te va ampliando un poco más las posibilidades de tener más más carreras o más entregas por así decirlo porque pues ya no sólo sería alimentos sino también ya ya entre otro producto como licor eso amigos bueno vamos a seguir voy a ir para el condadito shopping otra vez espero que me mande así lugares cerca les comento que les comento que al inicio cuando tenía que entregar con tarjeta los lugares eran más lejos pero según entiendo cuando es en efectivo pues los lugares son más cercanos no y vamos a comprobarlo el día de hoy también a propósito amigos hoy me tocó hacer el pago de uber este vídeo se trata únicamente de cómo funciona la aplicación ya el próximo vídeo voy a ver voy a indicarles cómo hacer los pagos de uber cuáles son tus ganancias y todo acerca de del cash todo acerca del dinero ya para que estén tranquilos amigos bien amigos este vídeo espero que les haya gustado mucho como lo prometí si a poner en este lado cuánto es lo que gané y eso considerando que trabaje después del mediodía y no me quedé hasta la noche considerando que si yo trabajara un día completo y fuera un fin de semana pues las ganancias serían más creo que eso lo dejaremos para otro vídeo cuánto puedo ganar trabajando un día completo sería el domingo que es el día de que hay más ventas que hay más pedidos eso lo haremos amigos en otro vídeo más este vídeo lo hice con el fin de responder ciertas preguntas que estaban como interrogantes como que quería un poco más de información por eso este vídeo está centrado de cómo funciona la aplicación y también cómo puedes hacer cuando un pedido es rechazado o no te lo quieren recibir qué es lo que tienes que hacer así que bueno amigos como ustedes ya vieron hay que comunicarse con el soporte espero que este vídeo amigos les haya gustado ya estoy inscrito en Delibereo que es otra de las aplicaciones que por ahí ya estuve pues haciendo un videito que también se los dejo por acá y bueno eso ya veremos cómo funciona pero de si les digo que la aplicación para que te activen tienes que ir a la oficina tienes que adquirir una chompa que supuestamente es de la empresa pero tienes que pagar 10 dólares y la mochila te la dan según el desenvolvimiento del en este caso del repartidor cuántas ventas hace si trabaja todos los días cuántas horas se conecta y ahí le llaman para darle una mochila ojo son de 75 dólares que te descuentan de poco a poco pero que al final cuando tú vas a entregar la mochila y la chompa te entregan tu dinero eso lo vamos a aclarar amigos en otras aplicaciones ah y ganas a partir del pasando 4 semanas o sea la quinta semana recién estás bien ganando de la primera semana no quiero envolverlos más amigos espero que este vídeo haya sido de su agrado a los nuevos suscríbanse activando la campanita para que no se pierdan de mis vídeos claro que estaremos haciendo más vídeos de las experiencias que hay en delivery cuánto se puede ganar cómo funciona qué aplicación es mejor para trabajar todo eso amigos no se lo pierdan más adelante ¡Suscríbete al canal!